¡Gracias! 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 El comino, el orégano y el pimentón. ¡Gracias! 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 ¡Está bueno! ¡Viene! 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 ¡Para menos dos o tres veces! ¡Ven! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Ven! Son cabones de casitis de perfumbre, adecuado. Para ver una sonada en el acaso. A ver... Este es Romero, Urbuja, Santiago de la Fomira que es listo. Este vale como... ¿Te voy a pasar el preparador? Sí. Aloe, Tuno indio, y miel y canela. Es más suave así. Gracias. Gracias.